Que onda Youtube? Mi nombre es José Álvarez, soy el que toco las tarolas y los timbales en la Tecnoanda Impacto de Tucson, Arizona. Este video es dedicado para unos hermanos de edad de Navajoas, Sonora y unos hermanos de Dallas, Texas. En este video les voy a enseñar los básicos de zapateados y estilo sinanudense, los básicos y con la horno. Como a ustedes les guste, ok? Yo les vendría. Ok, se los voy a explicar de una manera más simple que pueda, no se me desesperen. Ok, para zapateados hay dos partes, ok? El principio son cuatro golpes, yo empiezo con la derecha, mucha gente empieza con la izquierda, depende de ustedes, yo empiezo con cuatro. Le van cuatro, esa es la primera parte, la segunda parte, los dos bajan juntos, pero este se queda con, le puedes decir buzz roll, o le puedes decir flam, como ustedes le digan. Este es un single hit, así se debe ver, si no lo puedes ver bien, ahí le va. Los dos pegan, este le queda aplicar un poquito de presión para que se quede buzzing, para que se oigan muchos golpes a la misma vez. Estas así, uno, dos, tres, cuatro, luego parte una, parte dos, parte una, parte dos. So, en cuanto, entre más tiempo lo ensayen, más se va a empezar a escuchar el zapateado y todo eso, so, no se me desesperen todo a su tiempo. So, aquí les voy a tocar un poco, bueno, ok. So, aquí les voy a tocar un poco, así se va a tocar un poco, así se va a tocar un poco, así se va a tocar un poco. So, aquí les voy a tocar un poco, así se va a tocar un poco. Ahora con, con de adorno. So, uno, dos, tres, cuatro. Esa es la parte de una, ¿no? Pero ahora lo que le hace cambiar es, que le hace pegar el aro, que es el cuero con el anillo, o el ring shot, como le quieran decir. Ok, so, uno, dos, tres, cuatro. So, esa es la parte de uno con de adorno. La segunda parte, en vez de pegar el aro, es lo mismo, ¿no? Pero en vez de estar así, este le va a pegar, le va a pegar el aro y a la cabeza. So, eso es. Uno, dos, tres, cuatro, luego al aro. So, ahí, a lo mejor no lo escuchas al principio porque es muy lento o lo que sea, pero tú ensáyalo, no te desesperes. Entonces, tú ensáyalo, conforme el tiempo se va a ir escuchando. Ok. So, ahí va a parte una con de adorno. So, ahí van cuatro golpes, ¿no? Parte una. Parte dos, él se queda haciendo el buzz y este le pega al aro y al cuero. Ok. Ahora, con el de adorno, no se va a ir porque le tengo el practice pad, pero para que ustedes sepan el tiempo y donde van a ir los golpes, ok. Aquí les va un tip cuando hagan la parte segunda, o recuerden que la parte una es uno, dos, tres, cuatro, la parte dos, es así. Pero para que se agarren, se pongan cómodos con esta, con la mano derecha, esta se queda apretada, ¿no? Se queda apretada, así. Y esta, abrele tantito los dedos, así. So, nomás con estos dos lo estás deteniendo, así. Y le aplicas un poco de presión para que haga el buzz roll o drum roll, como le digan, el flam. Así, ¿no? So, se va así. Ya ves como hago la mano. So, lo que estoy haciendo es así. Ok. So, parte una. Parte dos. Parte una. So, si tienen preguntas, o comentarios, o algo, avísenme, suscríbanse, mandenme mensajes, lo que ustedes quieran. Pero, aquí estamos para apoyar a toda la gente que quiera aprender a tocar la tarola, los timbales. So, no tengan pena. Ok. 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 Gracias.